hola bienvenidos a mi canal en este vídeo quiero compartir otro diferente escenario de la tienda de dólar general usando este cupón que lo agarra uno esté en línea haciendo la encuesta de dólar de dólar general que es este tres dólares en la compra de 15 y este este vídeo lo hice para las personas que quieren ir hoy a dólar general pero no quieren gastar este 25 dólares entonces está este escenario le queda perfectamente para usted entonces nada más este es gastando 15 dólares pero claro después de todos los cupones le va a salir más barato déjenme les explico cómo es el escenario y este es este usando este este se ahorra es de 5 dólares instantáneamente está con esta oferta ya tiene como por varias semanas en dólar general y también vamos a usar como les dije cupón de 3 dólares en 15 entonces lo que va a agarrar son los game planes de 31 este también puede agarrar el de 23 que es el mismo precio pero claro que quiere ganar el que tiene más productos entonces agarramos el 31 que está 8 dólares con 45 centavos tenemos un cupón digital de 3 dólares después agarra el downy del 90 lavadas este está a 6 dólares con 95 centavos tenemos un cupón digital de 2 dólares también agarra los game fireworks de 9.7 onzas este está a 4 dólares tenemos un cupón digital de 2 dólares pues también agarra los dos nexations a este botecito de fruta de peach pineapple estado la tenemos un cupón digital de 2 dólares entonces el total sería de esta compra sería 22 dólares con 40 centavos menos lo todos los digitales que le mencioné tenemos 10 dólares en cupones digitales entonces descontando esos 10 dólares de cupones digitales nuestro precio baja a 12 dólares con 40 centavos después los 5 dólares que se ahorran instantáneamente nuestro precio baja a 7 dólares con 40 centavos menos los 3 dólares de la del cupón de 3 dólares en 15 en nuestro precio baja a 4 dólares con 40 con 40 con 40 centavos que es muy buen precio para estos artículos que vamos a agarrar porque acuérdense que dos de ellos son este los más grandes como el este el downy de 90 lavadas y el game fling de 31 de entonces este creo que es muy muy buena chrome compra para esos productos o les sale también este 88 centavos por cada por cada cosa pues si nada más le quería compartir este vídeo para las personas que no que quieren y hoy en toda la general pero no quieren gastar este los 25 dólares que hoy es el cupón que se tiene que usar nada más para hoy es de 5 dólares en 25 entonces este le dice para esas personas que quieren gastar menos y este eso es todo por este vídeo si les gustó este vídeo de aleman dedito para arriba y suscríbanse a mi canal para más vídeos gracias por ver y si tiene algún comentario hágamelo saber abajo en los comentarios y con gusto le contestaré bueno eso es todo gracias por verlos ver en mi próximo vídeo adiós y 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 Gracias por ver el video.